Señor director, usted ha visto el problema del UGEL, ¿cuál va a ser su solución? ¿El problema del UGEL? ¿El de la directora que está delicada en salud? No, está delicada en salud, eso respetamos, todo el mundo tiene el derecho de enfermarse. No, sí, pero ¿cómo va a ser? Porque hay varios documentos, hay varios profesores y contratados que no están siendo pagados. Entiendo, 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 pero mire, eso es cuestión de imaginación, del criterio, pues. Si la señora directora está enfermada son factores, digamos, imponderables, que se sienten en la vida, ¿no? Natural, usted y yo no nos podemos enfermar. La cosa es que yo opino, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿por qué la UGEL acá el desplazante, el encargado, no designa a una persona y lleva a la directora donde se encuentra, hospitalizada o posada en cama, y que sirve las resoluciones? Usted ha visitado, ¿cuál es la conclusión de esta visita? La conclusión de esta visita es que hay una institución educativa que desde el mes de marzo no tiene director y la plana docente reclama de manera airada y, ojo, con justa razón, con justa razón, una institución no puede ser acéfala. Claro, ¿qué institución es? Señor de la Soledad. Entonces, ahorita hemos llegado a un acuerdo que el director, en este momento, está mandando a un nuevo director. De modo que la población escolar, los padres y familias estén conformes, por favor. Estamos haciendo todo lo posible y hoy día hemos zancado ese problema ya. Ok. Bueno, para otra oportunidad queremos entrevistarlo con más amplitud. Queremos ver este... ¿Cómo se llama? Con radio programas sudamericanas. Dígame, ¿cómo ve usted la educación en ANCAC? Porque de una u otra forma se empezó un poquito mal. Bueno, primero tendría que, de repente, pintar un marco de referencia, hacer un análisis exhaustivo de qué pasó durante ocho años de infortunio, donde la educación estuvo secuestrada, con funcionarios improvisados, que fueron, por el aval político de este señor que reinó durante ocho años, no tuvo en cuenta que la educación es un factor fundamental para el desarrollo de los pueblos, amigos, familiares, improvisados, que trajeron abajo, pues, la educación. De modo que nosotros ese detalle tenemos que reordenar, reorientar, con el concurso de todos los ciudadanos, varones y mujeres, maestros, padres... Hubo un cuestionamiento de cambios de constantes de directores... Pero, mire, desgraciadamente, ese ocho año de infortunio que hubo en nuestra región se instauró bajo la majadería, la prepotencia, la arbitrariedad, el verticalismo, de que los cargos de las mujeres eran cargos de confianza. Yo le digo... En el PEL, otro día, continúa gente de... Sí, mire, ¿cómo sabe usted? Claro. De veras, mire... De que somos periodistas, sabemos. Correcto, correcto. En los Ukeles, también. Mire, mire... Hasta hoy, ¿eh? Yo le digo, mire, yo le digo acá su PELA. Yo acabo de llegar, me asumí el cargo el 27 de febrero, y esa gente estaba ahí. Siempre lo contrataron. Yo le digo en PELA, por ejemplo, mire, este es lindo de rique, oiga, ponga ahí para desigir ese detalle. El año pasado cobraron 84 mil soles de viáticos. Dios mío, qué cosa es eso. ¿Cómo? ¿PELA 84 mil, 86 mil soles de viáticos. Esto es una... Para mí es una burla, falta de respeto. A la pobreza del maestro. Mientras muchos maestros en el campo, en lugares inóxitos, se pueden dar un poco y la pena. Y eso a mí, la verdad, me hace sentir mal. Pero, querido amigo Tánchez, permítanme decirle esto. Hemos venido a trabajar. No hemos venido a trastavillar ni a gatear. Hemos venido convencidos. ¿Se corregirá? ¿Habrá cambios en el PELA? Definitivamente. Van a haber cambios, no solo vamos a ir en PELA. También creo que hay algunos contratos un poquito equivocados. Han habido movimientos personales inadecuados, inapropiados, al margen de las normas. Estamos corrigiéndose. Y es más, en la DREA estamos reordenando nuestra casa porque ha sido un caos, ha sido un pandemonio donde algunos trabajadores no saben ni qué es lo que van a hacer ni qué es lo que hacen. Gracias por ver el video.